Bueno, tenemos que compartir información en la tarde de la radio y en este sentido está la información relacionada a lo deportivo de nuestra ciudad. En este sentido, con el ámbito de las bochas, lo que tiene que ver las bochas de Coronel Moldes también y de la región. Para más detalles vamos a charlar con el presidente de la asociación de bochas de Coronel Moldes, Javier Natalucci, Javier Natalucci, para conocer más detalles al respecto. Lo compartimos. Bien, continuamos con más información y en este caso la información es del plano deportivo. Vamos a charlar con el presidente de la asociación de bochas de Coronel Moldes, Javier Natalucci. Gracias por venir, Javier, por visitarnos. Bueno, hay novedades importantes. La actividad sigue institucionalmente, pero también competitivamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que muy contento. Primero voy a comenzar por lo que fue lo de los chicos, ¿no? En el sub-18, que para nosotros no íbamos con semejante expectativa, somos, en eso queremos ser totalmente realistas. Y bueno, y tuvimos la suerte con estos tres chicos, que bueno, uno de hecho es mi hijo, pero con el chico Ale María, con Tommy, Duto, y acá con Jairo, Jairo Mura, en la cual, bueno, los chicos en realidad se habían estrenado muy bien. Fuimos distintos que a otros campeonatos, o para decirte, del año pasado, porque antes lo hacíamos, para usar un término general, iban crudo los chicos a jugar. Esta vez se preocuparon muchísimo, digamos, acá en Molde, en la escuelita de Leberton, a quien tengo que agradecer la institución, una escuelita que la había empezado Heraldo Fusero, y bueno, ahora la está manejando Dani Martineto, ellos se pusieron a disposición de la asociación, y los dos chicos, en el caso de mi hijo, como acá de Jairo, venían a estrenar todos los lunes, todos los jueves. Después le hicimos tener un encuentro en Adelia María, perdón, donde jugaron juntos, porque ahora la bocha cambió mucho, se juega por tiempo, digamos, con el director técnico solamente puede hablar nada más que el capitán. Hay cosas que han cambiado, y bueno, la reglamentación se lleva muy a rajatabla hoy en día. Bueno, y los chicos fueron preparados, y eso yo creo que fue una cosa muy, muy, muy importante, ¿no? Y bueno, entonces, nosotros una alegría, hacía 11 años que no salíamos campeón en el Sub-18, hacía desde el 2013, así que fue una alegría tremenda para nuestra asociación, ¿no? Y ahora, esto trae aparejado de que para el 8, 9, 10 y 11 de agosto, los chicos van a jugar el argentino a San Luis. Bueno, en la cual, esto ya lo maneja la Federación de Córdoba, han elegido dos de los chicos, en este caso han elegido a Jairo Mura y a Lautaro, son los que llevan, y bueno, ellos van a poner un suplente que de Córdoba, y el director técnico también va a pertenecer a la Federación de Córdoba. Interesante es esto, ¿no? Ver la proyección que tienen estos chicos, después de un trabajo, como vos decías, que por ahí, en otras oportunidades, no se había logrado tanto. Sí, sí, por supuesto, un trabajo, y yo el otro día decía, y un trabajo que viene de hace mucho tiempo, porque yo vuelvo a lo de Heraldo Fusero, un tipo que siempre le he dedicado todo a la bocha, y bueno, yo en mi caso, cuando lo traía a Lautaro, a mi hijo, ahí a Leverton, que los hacía estrenar él en la escuelita, estamos hablando, Lautaro tenía 9 años, o sea que 8, 9 años, y siempre tuvo muchísimos chicos, ¿no? Entonces, ese trabajo que se hizo en ese momento, se ve reflejado ahora, ¿no? Y los chicos tienen hoy también, digamos, no solo la oportunidad de la bocha, de la cancha sintética, ¿no? Esto también, bueno, hay que agradecérselo a Naki Gaspar, y que Naki ha traído lo que es la Rafa Bolo, lo que es el juego, que bueno, que yo lo he llevado a Lautaro a practicar ahí en Liberia, ¿no? El Servín, que bueno a los chicos, porque el mundo de la bocha va cambiando, y uno lo va viendo también mundialmente, cómo se le ha dado mucha más participación a la bocha, ¿no? Y a los chicos eso lo conmueve mucho, yo, que ahora uno tiene más oportunidad de ir y ver, y ver que bueno, cuando tenés 20, 20 chicos tirándose a Erbín, y que están jugando, quiere decir que la bocha está avanzando muchísimo, ¿no? Y bueno, y la asociación de Molde es muy respetada, es muy, muy respetada, nosotros nos damos cuenta, por la Federación de Córdoba, por las felicitaciones que nos han dado, por supuesto, ¿no? Con aciertos, con errores, pero vamos para adelante, y en lo que sí, con toda la gente que me acompaña, que le tengo que agradecer, siempre en tener proyección, tener proyección para arriba, hoy los costos son muy grandes para la asociación, para llevar a los chicos a jugar a los provinciales, que estén presentes, y bueno, el presupuesto nuestro es muy desiguo, ¿no? No, no, digamos, tenemos, ahora, gracias a Dios, tenemos 13 clubes, tiene la asociación, que también fue un logro importante, de afiliar dos clubes más, como es el caso de la Carolina del Potosí, y de la gente agraria de Adela María, que bueno, le estamos totalmente agradecidos, ya también se han hecho campeonatos, en la sede de ellos, el campeonato patrio lo hicimos en Adela María, en Agrario, y el otro lo hicimos en Carolina del Potosí, para, bueno, para potenciarlos, ¿no? Y la otra cosa que nos sorprendió, es que nosotros, de nuestra asociación, pensábamos que este año iba a ser mucho más, más duro, con el tema de las renovaciones de Camés, ya pasamos los 200 Camés renovados, más de 200 Camés, o sea, se está jugando muchísimo, muchísimo a la bocha, y bueno, empezando por los jóvenes, y ahora, bueno, comentar de lo de veteranos, y los veteranos, no los dejemos afuera, que la verdad que están en otro momento importante. Sí, sí, bueno, va a pasar un poco como agrandado, ¿no?, el presidente, pero... Pero el año viene bien, viene muy bien, viene muy bien, por esto de los chicos, y bueno, hacemos el selectivo de veteranos, como se hizo muchísimo tiempo, lo tocó, lo hicimos en Agrario San Basilio, donde tuvimos 12 equipos, 12 equipos, un montón de veteranos, que bueno, realmente disfrutar un día hermoso, y en mi caso, bueno, que uno a veces no iba con tanta expectativa, y bueno, ganar el selectivo para nosotros fue muy lindo, contarle a la gente que este fin de semana, vamos a jugar el provincial Hernando, precisamente nos vamos mañana viernes, nos vamos Hernando a jugar, y bueno, hemos elegido también, a uno de que ha competido, en el selectivo, es Ubaldo Ladó, de la localidad de Achira, que él nos va a acompañar de suplente, y bueno, ya también tenemos elegido el director técnico, el director técnico, es una persona de Adelio María, Mario Vergesio, hoy pertenece al Club Agrario Adelio María, y bueno, quien me acompañaba, que es Carlos Montero, es más conocido como el Pitino, es de su club, y bueno, decidimos que Mario nos acompañe, nos haga de técnico, Mario es una persona que viene de muchos años de bocha, jugó muchísimo en la bocha, muy buen puntero, y bueno, una muy buena calidad de persona, que bueno, que es lo que a nosotros también nos interesa, si es que estamos con mucha expectativa sobre lo de Hernando, sabemos que bueno, cuando uno habla ya a nivel provincial, que ahí te juntás con mucha gente, que bueno, por ahí uno dice, eh, están grandes, están viejos, pero le siguen pegando a la bocha, arriman muchísimo, y que bueno, la calidad de la maña no se pierde, la calidad de la maña, no se pierde, ¿no? Y bueno, eso es lo bueno que nosotros promocionamos muchísimo desde la asociación, y como te decía, la federación de bocha, y esto quiero que la gente lo sepa, la federación de bocha te obliga a llevar al sub-15, por ejemplo, porque si no cuando vos querés jugar los campeonatos de primera provinciales, no te aceptan, no te pueden anotar, y yo el otro día decía, lo decía dentro de la asociación, en la reunión que tuvimos, incluso los delegados, que tengo que agradecer, los delegados, la mayoría apoyó, en que nosotros tenemos que llevar a todos los chicos a jugar, no podemos, porque no sea obligación no llevarlo, mire, si nosotros no llevábamos los del sub-18, quedábamos, y bueno, y los chicos salieron campeones, y es increíble como impacta para abajo, impactan los otros chicos, yo ya he visto chicos, que estimula, va, 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 y hay muchos chicos jugando en nuestra asociación, entonces bueno, hay que darle toda la posibilidad, y no descuidar, yo digo no descuidar, ni la parte de veterano, ni la parte de los chicos, porque esto tiene que ser un conjunto de cosas, bueno, gracias a Dios se ha llegado a entender todo esto, siempre pasa todo por lo económico, el presupuesto, ¿no es cierto? yo creo que ninguno tiene la mala intención de que no quiera que se vaya, pero hay que buscar la forma, tenemos las instituciones, y esto hablo de los club, tenemos que buscar la forma de ver cómo reunir los fondos, porque ahí está el kit del problema, los club aportan, y bueno, yo sé, algunos lo hacen con pollada, otros lo hacen con canelones, otros lo hacen con empanada, para poder pagar la afiliación, digamos, y lo que he notado, y lo tengo que destacar, hay varios intendentes, que están apoyando mucho más a Goch, en la cual, bueno, también les quiero agradecer muchísimo, porque si no, son viajes muy costosos, como recién decía, y bueno, apoyan, apoyan con algo, y eso, para nosotros es muy importante, ¿no? Yo quiero destacar, desde cuando a mí me ha tocado, tanto la anterior intendente de Molde, con mucho respeto a Bebi, nos acompañaba, y bueno, ahora el intendente Moiso, también nos está acompañando, de muy buena manera, yo le agradezco a él, a su equipo, porque sé que no son momentos fáciles, pero bueno, nos destina, y por poca que sea la ayuda, para nosotros buena, así que, agradecerle, al intendente de Molde, también tengo que agradecer, al intendente Adelia María, quien fue el que nos ha dado, una mano importante, pero, se está, incluso están ayudando, y hay otras partes de ayudas, que yo no las puedo conocer, de intendente, que ellos lo hacen a la institución, hacen a la institución, cuando a veces se hace, se hace el campeonato especial, como se ha hecho en San Basilio, en Adelia María, también se ha hecho acá en el Everton, que reciben ayuda en el municipio, y eso le hace mucho bien a la bocha, porque, yo voy a caer en una palabra, que dicen los chicos hoy, tenemos hoy, tenemos la oportunidad, de ver hoy, los monstruos de la bocha, que te vengan acá, y bueno, y está a la vista, bueno, vos lo habrás visto, hasta incluso personalmente, Ariel también, que sigue muchísimo la bocha, de ver a las canchas llenas, mirando a la gente, bueno, y eso también hace, que levanta el nivel, yo soy de la idea, que cada club, tendría que tener, por ejemplo, un jugador de primera, por lo menos, porque, eso hace que la bocha levante, y ni te digo de los chicos, porque cuando nos ponemos, grandes, y para no decir viejos, nos ponemos rezongones, nos ponemos complicados, que por qué no nos bajan de categorías, los chicos no, yo lo vivo con mi hijo, ellos están continuamente compitiendo, para querer llegar a primera, entonces, eso es lo bueno, tenemos que apuntar, entonces yo creo, que cada club, y lo vengo proponiendo, que tengan un jugador de primera, y que se tenga también, por lo menos, uno o dos chicos por institución. Interesante esto, porque hay que acompañar, ese ímpetu que tienen los chicos, sin lugar a dudas, esas ganas, como vos decías, bueno, que los mayores acompañen esto, que se comprometan con esto, los municipios, como por ejemplo, acompañando, es fortalecer, la disciplina deportiva, fortalecer el deporte, es fundamental. Sí, sí, por supuesto, si sabemos que ahí, que ahí está la clave, y después, en todas las situaciones, y bueno, más los deportes, hace falta muchísimo, la gente joven, la gente joven, incluso, esto lo digo, con mucha autoridad, así, por venir de año, en la asociación, hasta los recambios, en la asociación, hace falta gente joven, que se involucre, tener dirigentes joven, que tengan ganas de moverse, digamos, no se puede perpetuar uno en un lugar, así, porque sí, porque eso te lleva, a un acostumbramiento, a tenerte como un, a ser avesado en eso, y le termina trayendo un conflicto, en la asociación, en vez de, se va renovando la gente, incluso los chicos, también vas haciendo dirigentes, si vos no das lugar, no vamos a tener dirigentes, entonces, bueno, yo no, con esto no quiero decir, ni quiero hablar, del pasado, de mi asociación, mal, porque realmente, siempre fue una asociación, muy prolija, muy prolija, con, con buenos dirigentes, se le pasó muy mal, en la pandemia, siempre dije, que lo que tuvo que pasar, a Antonio Quevedo, a quien le mando un gran saludo, a Antonio le tocó una etapa muy dura, donde no ingresaba plata de afiliación, si bien no había campeonatos, pero las cosas, los gastos estaban, y, y, y bueno, pero siempre fue una asociación prolija, hoy, gracias a Dios, tenemos un muy buen superávit, pero que bueno, eso no es mérito solamente mío, del presidente, sino de todos, porque todos, están aportando, yo creo que tenemos, un estatuto que está bastante bien, si bien no es el total, tengo que ser sincero, un estatuto que lo hicimos después, de una, que el IPJ no nos, no nos permitía algunas cosas, y que yo creo que ahora vamos a tener la, la oportunidad, entre todos los delegados, todas las instituciones, de esos puntos, que, que no están bien, de, de acomodarlos, creo que, uno de esos tiene que hacer una crítica constructiva, ¿verdad? Y, además, eh, pensar, siempre en el futuro, y yo, una cosa que a mí me gustó mucho, porque ahora somos partícipes, los trece club, tienen, la voz, ahí dentro de la asociación, o sea, los trece van a poder participar, de lo que es, la comisión, o la mesa, como le llamaban, de la asociación, ¿están representados? Exactamente, porque yo, bueno, como hombre de interior, tengo que decir esto, se han involucrado muchísimo, los delegados del interior, y eso es bueno, porque, yo diría, y, yo nombro a Ale María, sí, estamos a, a 70, 80 kilómetros, y nombro a Chira, sí, estamos a, a 75, pero cuando tengo que ir a Chira, a Ale María, tengo 150, 160 kilómetros, y los costos, yo siempre caigo en eso, los costos, son altos, pero a su vez, tenemos la responsabilidad, de los dirigentes, también, de darles campeonatos a esa gente, no solamente los aniversarios, que se haga una apertura, que se haga un patrio, que se haga un clausura, campeonatos organizados, por la asociación, porque esos clubes, también te están pagando, la afiliación, entonces uno, digamos, tenemos que abrir el espectro, dejar que, entonces así, también de esa forma, se van sumando, como decía, se van sumando las instituciones, y tras las instituciones, también vienen las municipalidades, porque así es real, si hay mucho, yo, cansado de escuchar, y la bocha, un deporte viejo, no, no es un deporte viejo, no, 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 hay gente, el mundialito, y he visto chicos, pero muy chicos, jugando, entonces, y jóvenes, que realmente, bueno, y, se complementan, se complementan las cosas, y son campeonatos, que salen muy lindos, ¿no? Javier, ¿cuál es el desafío a futuro, digo, este fin de semana, obviamente, el compromiso, que tienen a nivel provincial, pero el desafío tuyo, el desafío futuro, dentro de la asociación? Bueno, dentro de la asociación, el desafío, hoy, pasa mucho por lo de edilicio, nosotros tenemos la asociación, muy venida abajo, digamos, está, hay que reestructurarla, hay que acomodarla, refaccionarla, están muy, muy, muy malas condiciones, digamos, es un desafío, que tengo, y tengo con la gente de ahí, yo ya lo he planteado, bueno, y volvemos a caer a lo mismo, ¿no? Con el tema del presupuesto, y hay algo que a mí, que es la persona que me ha traído a la asociación, que no está más, y que yo lo he apreciado muchísimo, y lo siento todos los días, porque yo hablaba muy mucho con él, y para mí fue un gran consejero, e incluso, a veces cuando necesitaba hablar algo, picaba para burles, y me decía, che, andaste un rato para Peñarol, y nos juntábamos ahí, con Miguelito Branca, Miguelito empezó una gran obra ahí, que está al costado de la asociación, en la cual, para hacer así como un pequeño hospedaje, un lugar, para que cuando la gente la bocha, lo necesitara tenerlo, porque caemos de nuevo con los costos, porque los bochóferos no tenemos, ese presupuesto que a uno le gustaría tener, para ir a parar a ciertos lugares, entonces Miguelito, apuntaba a eso, pero, ¿por qué apuntaba? Miguelito tenía dos cosas, muy claras, una que no le gustaba, la cancha sintética, no le gustaba la cancha sintética, pero decía, es futuro la sintética, entonces, en una oportunidad, en un viaje, teníamos a Chira, que no estaba afiliado a nuestra asociación, él era presidente, bueno, yo le acompañé, que teníamos unos amigos, y pudimos que a Chira, venga a jugar acá, a Coronel Monte, digamos, se haga afiliado a la asociación, ese fue el comienzo, y bueno, y ya, hoy a Chira tiene la cancha sintética, entonces nosotros pasamos ahora, de tener, pocas canchas sintéticas, ahora tenemos 26 canchas sintéticas, entonces, ¿por qué digo todo esto? Esto hace que nosotros con esto, podamos traer provinciales, podamos traer, ¿por qué no un argentino? Nos hace, nos hace, nos hace otro nivel, entonces, ¿qué pasaba? Cuando nosotros, los otros clubes, y hay muchísimos ya, vos levantás el teléfono, y terminás hablando en la institución, y ellos tienen albergue, entonces, con esto no, no voy a decir que no, que es que no te cobre, pero te hacen un precio, otro costo, especial, otro costo, y bueno, ves una de esas, en vez de quedarte un día, te quedás dos, así hayas perdido, pero te quedás acompañando, y bueno, hay una cena bienvenida también, que la cena bienvenida, digamos, es una cosa muy buena, porque ahí nos cruzamos, tipo de Bunle, en caso mío, con uno de Club, de Club Leje, o me puedo cruzar, con alguno de Marco Juárez, y ahí van haciéndoles experiencias, y van haciendo las cosas, el otro día estuve en un lugar, en unas asociaciones, que ahora se va a jugar, a donde van a ir a jugar los chicos, ahora el SU-21, fin de semana que viene, en la cual fue elegido, hay otro tema, que es Luquita Zuculino, y también la federación nos permitió, que viaje Giuliano Zanotti, bueno, eso, para nosotros, fue un logro muy importante, de todos modos, va a haber 24 asociaciones, que van a participar, bueno, esto se hace en la asociación de Noreste, para que la gente, más o menos, se ubique, Balnearia, todo por allá, un lugar que a nosotros, nos queda muy lejos, pero, que bueno, sabemos que llevamos, dos chicos muy potenciales, tanto Luca, como Giuliano, pero, que quería decir con esto, en esos lugares, han hecho convenios, con otras asociaciones, y juntan 200, 300 equipos, entonces, yo empecé a preguntar, como es, lo hacen a través de una mutual, me estoy interesando, porque puede ser importante, para nosotros, porque si nosotros regionalizamos, nosotros tenemos Río Cuarto, que está muy cerca, pero Río Cuarto, casi siempre ha tenido campeonatos, que los hacen ellos, yo siempre fui un crítico, que participa muy poco, con nosotros, que nos gustaría, bueno, yo estoy teniendo algunas charlas, con algunos dirigentes de ellos, dirigentes del club también, que están en esta posición, porque, digamos, cuando vos juntas 200 equipos, imagínate, el premio que puede llegar a haber, para el que gana, y para los que ganan la zona, y bueno, y se puede hacer, digamos, no tenemos que viajar, decimos, bueno, hacemos una zona, un color en molde, hacemos una zona, en tal lado, se hace una zona, en Le Valle, digamos, después se juntan, y bueno, moves menos la gente, que es lo que se trata, después viajan los ganadores, que ahí está el tema, pero bueno, esto es algo muy nuevo, y vos me preguntabas, cuál era la idea, de la asociación, una la parte de Ilicia, y la otra, lo deportivo, no aflojarle, no aflojarle, el lunes, el lunes primero tenemos reunión, y empezar a tirarlo en los clubes, yo digamos, la idea más firme que tengo es esa, que cada club tiene que tener un jugador de primera, y tenemos que tener chicos, eso, tenemos que buscar en la forma, porque eso va a hacer que nosotros avancemos, y está a la vista, porque yo hubiese dicho esto 15 días atrás, nadie iba a creer lo de los chicos, y bueno, los chicos fueron, entonces quiere decir que los chicos tienen nivel, en estos últimos tiempos, que yo tuve la suerte de ir a acompañar a los provinciales, también a los mayores y todo, y no estamos lejos, falta a veces una cuota de suerte, por ahí, qué sé yo, un poco más de estrenamiento en algunos casos, pero estamos ahí, para que los chicos puedan llegar, o cuando yo, nombramos a cualquiera de esos jugadores, que son nuestros, de acá de nuestra asociación, ya dice tal persona, o sea, es porque ya lo están teniendo en cuenta, como nos pasa a nosotros con ellos, es la realidad, entonces bueno, yo creo que la asociación, tiene que tener eso, y hacer una asociación abierta, donde todos puedan participar, todos pueden estar, y la otra cosa, que no me quiero olvidar, es siempre de los sponsors, porque aparte de eso, tenemos sponsors, que nos acompañan, hemos hecho camisetas nuevas, hemos hecho camperas nuevas, pantalones para los chicos, que fueron a jugar a trier provincial, y que bueno, para mí un lujo, porque yo soy un gran defensor, y bueno, ya se ha cambiado, no creo que vuelvan nunca más para atrás, pero a mí me encantaba el pantalón blanco, para mí el pantalón blanco, eso era algo sagrado, estoy de acuerdo, que lleven la camiseta de su asociación, o de su club, totalmente, pero el pantalón blanco queda, yo veía a los chicos el otro día, con los pantalones blancos, que todo era una pinturita, es la realidad, y bueno, otra de las cosas, que también estamos haciendo dentro de la asociación, es el tema de la vestimenta, con esto no quiero decir, que estoy pidiendo que se ponga el pantalón blanco, pero nosotros estamos pidiendo, que vayamos vestidos como tiene que ser, porque la bocha siempre fue un deporte, de caballeros, te lo decían, cualquier persona te decía, de caballeros, que vos tenés, y una es la vestimenta, y la otra, la conducta, la conducta dentro de la cancha, ser buenos compañeros, darse la mano, como se hacía siempre, hacer la burra, que se dejó de hacer, y es una cosa que queda muy linda, los jueces, todos los jueces que tenemos, tanto los provinciales como los nacionales, son tipos tratables, son tipos que se puede hablar, hemos tenido la suerte, que ahora sumamos un juez más, en la asociación, que es Fernando Amaya, que es de Vicuña Maquena, y también tenemos a Darío Piqué, que es un poquito más antiguo, para así decir, bueno, eso a nosotros, nos hace mucho bien, nos hace bien, porque en este competencia, en este selectivo, que le tengo que agradecer, a Fernando Amaya, él vino, como decir, a fiscalizar, a ver, y me enseñó, a muchas cosas, a mí como presidente, como le enseñó a los jugadores, y no por ir a sacar una bocha, cuando pasó, los jugadores venían, después los llamó, en una parte, le dijo, mire, muchachos, todo así, la vestimenta así, y bueno, yo soy el juez, el jugador, que dice, nosotros fuimos a otra asociación, estamos vestidos de esta forma, que yo no le dije nada, nosotros empecemos por lo nuestro, a mí lo que me preocupa, que nosotros estemos bien, que vayamos bien vestidos, que tengamos todo, gracias a Dios, están haciendo todo, los clubes, están haciendo camisetas nuevas, han hecho campeas nuevas, todos, digamos, se van renovando, pero, yo creo que, es muy bueno para nuestra salida, y es bueno para las instituciones también. Habrían muchísima hora de visitarnos, conversaríamos, la verdad es que mucha suerte, un acto que se viene, con el fin de semana, teníamos unـ Y ¿Qué es lo que se hace? Bueno, esta era la palabra en este caso del presidente de la Asociación de Bochas de Coronel Molde, Javier Nataluz, y en este sentido, en tramo final tuvimos algunos problemitas con el audio, pero en sí destacar la actividad que está realizando en este sentido desde dicha institución. Seguimos.